Hola, ¿qué tal? Soy Juan Cavarillas y quiero felicitar a nuestro amigo Walter Méndez Music GT por llegar a los 10K de suscriptores. Así que les mando un gran saludo y que se la pasen súper bien y a disfrutar de su contenido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Marvin Trompeta, vocalista de la agrupación 3Latino, cantautor guatemalteco. Y quiero felicitar a Walter-MusicGT por alcanzar sus 10,000 seguidores en su canal de YouTube. Así que a todos sus seguidores les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Así que quédate en casa. Así que que todo marche muy bien. Hola Walter, te saluda tu amiga Cecilia Muy y en esta ocasión te quiero felicitar por tus primeros 10,000 suscriptores en tu cuenta de YouTube. De verdad, muchas felicidades. Qué buen contenido el que siempre encontramos en tu cuenta. Así que para todas las personas que todavía no lo siguen, ya lo saben. Walter Mendes MusicGT. Felicidades por estos 10,000 suscriptores que sigan subiendo. Saludos.